Cuando una historia de amor llega a su fin, existen frases clásicas que siempre vas a escuchar. Y por supuesto, la madre de todas las frases. Es que no eres tú, soy yo. Del productor de Sexo, Pudor y Lágrimas. Eugenio Derbez en una comedia tan difícil de olvidar como La Mujer que te acaba de dejar. No eres tú, soy yo.